Muy bien tonto, somos los últimos 3 jugadores restantes, y estamos contigo, será mejor que empieces a hablar Vas a cantar como un canadio, tuite tuite Escucha, tienes al tipo equivocado, ¿dónde estoy? ¿que van a...? Yo haré todas las preguntas por aquí amigo, ¿entendido? Dinos lo que tienes que ver con los cadáveres encontrados en la esquina de la comisaría de la calle 12 Se te encontró en la escena del crimen así que comienza a hablar Está bien solo que me obligaron a hacer eso con mucho dinero, solo era que una especie de científico tenía una jeringa Se la inyectó a un tipo, este mato a todos, luego me dejo inconsciente y esa es toda la información que puedo darles No recuerdo la apariencia del científico, pero si la del tipo era un oso naranja Muy bien eso nos puede servir Agente, que su agente jugador vengan aquí, hay algo que nos puede servir y debería de estar relacionado con los asesinatos El agente Morey y el agente Alex están allí y ustedes los acompañarán Ya te dije que no fui yo, pero conozco la ubicación y puedo acompañarte Está bien ten esto nos acompañará soldado, vamos al cuartel donde estarán otros agentes Como ven son los agentes más entrenados y más confiables de todos y los mandaré a una misión en una casa abandonada Se encontró a lo que parece el responsable de los asesinatos y como los demás están ocupados Ustedes irán como son agentes de élite irán en un camión blindado para no morir así que vayan a revisar el lugar Muy bien llegamos yo y Mole entraremos Ustedes se quedan vigilando Agente Mole dispare